La, 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 la. Hoy por hoy, Ángels Barteló. Ya estábamos cerrando de tecnología con Jaime García Cantero y hablábamos de varias iniciativas tecnológicas puestas en marcha por el gobierno contra el virus. La primera fue una aplicación de autodiagnóstico. Empezó funcionando en Madrid y había otra similar en Cataluña y ahora se extiende por toda España. Y uno de los promotores de esa aplicación de Corona Madrid, que así se llamó, es el empresario tecnológico Martín Barsavsky, fundador de empresas como Jastel, OIA.com, un profesor en la Universidad de Nueva York, miembro del Consejo de SADE. Martín Barsarsky, muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Tú eres una de las cabezas detrás de esa app CoronaMadrid, una herramienta de autodiagnóstico cuyo objetivo era ayudar a no saturar las urgencias ni las líneas de atención telefónica. ¿Consideras que ha sido un éxito? Sí, digamos, entre las aplicaciones de Madrid, la de Cataluña, más todas las que estamos lanzando para el resto del país, estamos llegando al millón de personas que han hecho diagnósticos a través de todas estas apps y hemos logrado descongestionar en cierta manera las líneas telefónicas. Ahora la pregunta es que, ¿cómo va a seguir el uso de estas apps? Esa es la pregunta más interesante. Porque hasta ahora lo que nos permiten, Martín, de alguna manera, es dibujar ese mapa más real de los contagios, porque muchas de las personas que han utilizado esta app no han sido sometidos a test. Sí, lo que nosotros vemos a través de las apps es que hay muchísimos más contagios de lo que dicen las cifras oficiales. Que en vez de ser los 140.000 que se acaban de anunciar, es muy probable que tengamos 5 millones de contagiados o algo así. En España, Imperial dijo 7 millones, no parece una locura. Eso asusta a la gente, pero por otro lado, una cosa es tener 13.000 muertos en 7 millones y la otra cosa es tener 13.000 muertos en 340.000. Al final, esto es mucho menos letal de lo que parece ser cuando uno compara con diagnosticados. El diagnóstico digital funciona bastante bien. Es decir, es muy raro que la gente dé su DNI, dé su teléfono, diga dónde vive y después mienta y diga tengo tos seca, tengo fiebre, tengo dolor de pecho, tengo dificultad para respirar. La verdad que muy poca gente debe entrar ahí y contar cualquier cosa. Claro que podrían hacerlo, pero no creo que lo hagan. Y a partir de ahora, de cara al futuro, Martín, ¿cuál debería ser el uso de las aplicaciones? ¿Para qué deberían servir las aplicaciones? Bueno, voy a decir lo que opino yo personalmente. No estoy hablando ni por el gobierno, nosotros colaboramos con el gobierno, pero ahora voy a ver la opinión mía. Esto es importante porque sé que hay mucha gente que piensa diferente que yo. Yo lo que veo es que el 95% de las víctimas mortales del COVID en España tienen más de 65 años y que lo que hemos hecho hasta ahora es que los mayores sigan saliendo a pasear el perro, a comprar, al tabaco, a lo que sea, y no estamos ayudándoles en su casa. Hemos encerrado a los niños de una manera absurda. Los niños, bueno, los menores de 40 años casi no son afectados. Las víctimas mortales que vemos de los menores de 40 años es una cosa así como 30 de los 13.000. Entonces, nos hemos enfocado en la juventud cuando no había que enfocarse en la juventud, había que enfocarse en los mayores. Y hay gente que dice que las apps no pueden ser usadas por gente mayor. Mis padres tienen 80 y pico y usan mucho el teléfono. Reconozco que hay que diseñar apps de una manera quizás más sencilla para gente mayor. Pero sí creo que muchísimos mayores tienen un smartphone. Entonces, yo creo que lo que habría que hacer es empezar con los testeos masivos y tener una especie de semáforo, los rojos, amarillos y verdes. Los verdes serían los menos de 40, todos, salvo algunos que tengan condiciones preexistentes o que estén enfermos en ese momento. Luego, habría que tener los amarillos, que serían quizás entre 40 y 65, que no han sido inmunizados, que no dan positivos en las pruebas de anticuerpos que vamos a hacer. Y luego habría que tener los rojos, que son todos los que no han sido inmunizados y además tienen más de 65, que son el 95% de las víctimas mortales. Entonces, uno dice, bueno, eso es una invasión de la privacidad. Yo creo que habría que, para salir de la cuarentena, habría que tener algo así, porque soltar a todo el mundo es irresponsable, pero encerrar a todo el mundo es irresponsable. Entonces, tenemos que encontrar un punto medio. Tal como salen las cifras ahora, encerrar a los de menos de 40 no tiene ningún sentido. Pero hay que separarlos de los mayores. Entonces, estos son temas que las apps hacen muy bien. Y en Asia lo han hecho increíblemente bien. No veo por qué no lo podemos hacer aquí. Por esa frontera, ¿no? Esa frontera tan débil entre la libertad, la salud. Ahí está el problema. Bueno, lo que yo creo que es un problema es que estamos como programados para creer que los niños... Yo tengo siete hijos. Sé que es un caso muy raro, pero digo que me han contagiado muchas veces mis hijos. Entonces, nosotros estamos como programados para creer que los que nos traen las enfermedades son los niños, ¿no? Y hemos encerrado a los niños sin sentido. Hace 23 días que un niño no puede tener un rayo de sol, aire fresco en su casa. Esto no se hace en ningún país de Europa. Pero al mismo tiempo, hemos sido demasiado permisivos con los mayores. Porque, en general, atribuimos el contagio de este tipo de enfermedades a los niños. Pero lo que tenemos que hacer ahora, y una app nos ayudaría muchísimo, es aislar a las víctimas. Martín, Suecia podría ser un ejemplo. No ha confinado a la población. Ha tomado medidas muy suables. Pero sí se ha centrado mucho en las personas mayores. Yo miro el caso sueco todos los días. Me gusta que lo saques porque es un tema... Tengo amigos suecos. Me ha tocado ir por trabajo. Dijiste al principio que yo fui fundador de Yastel, que es verdad. Pero todos los últimos años me he dedicado a temas médicos. Dirijo la cadena de clínicas de fertilidad más grande de Estados Unidos y otra empresa médica en España. Y por temas médicos, y me estoy mirando con una enorme curiosidad a Suecia. Y esta mañana salió una noticia que me sorprendió mucho. Porque los daneses criticaban ferozmente a los suecos. Y decían que los suecos iban al suicidio colectivo. Y esta mañana los daneses dijeron que van a abrir los colegios, las guarderías y los colegios primarios. Que es muy interesante. Porque en vez de dar un paso atrás los suecos, dan un paso adelante los daneses. Entonces, yo que pienso que sí, que los suecos están haciendo las cosas bien. En el sentido que este virus es un virus que nos va a tocar a todos. Nos va a tocar a todos. La cuarentena es una especie de quimioterapia. No sé cómo decir. Habíamos tenido tantas salidas antes. Nos habíamos contagiado tanto. Habíamos tenido tantas manifestaciones, encuentros como ARCO. No sé, estábamos tan sociales. Y además somos tan sociales porque en este país vemos mucho a la gente mayor. Y hay mucha cohabitación intergeneracional, más que en Suecia. Que yo no es que propongo lo de Suecia hoy para España. Porque hoy por hoy sería muy peligroso. Pero sí me parece que se puede ir aprendiendo. Y lo que hay que aprender es test masivos como hace mucho más Alemania. Por ejemplo, Alemania ha hecho cinco veces más test que España. Angela Merkel, ojalá tuviéramos a Angela Merkel dirigiendo España en este momento. Una mujer que es una científica. Si tuviéramos... Tenemos un ministro de Sanidad que no ha trabajado en medicina nunca en su vida. Es decir, es increíble la poca preparación que tiene el equipo que nos dirige ahora. Pero una mujer como Angela Merkel, que entiende en detalle lo que está pasando, no ha hecho lo de Suecia y no ha hecho lo de España. Es como algo entre Suecia y España. Y yo creo que los tiros van por ahí. Esa era en cualquier caso la recomendación desde el mismo principio. Test, test, test. Exacto. Martín Barsavsky, muchísimas gracias. No, gracias por recibirme. Saludos a todos. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, vamos a ver. Mucho que pensar. Claro, no, no. Mucho que pensar. Es verdad que a posteriori es muy fácil pensar. A posteriori es fácil pensar y sacar conclusiones. Pero se nos presentan, para la salida de este confinamiento, se nos presentan debates muy interesantes pero muy intensos. El debate de la privacidad es uno de ellos. El debate de la gestión. Eso, ¿qué hacemos? Protegemos a los mayores, dejamos a los niños salir. Pero aterra un personaje de South Park, ¿no? El capitán a posteriori, ese superhéroe que siempre ha aparecido después de que todo pasara. Y yo creo que empieza a aterrar lo que va a venir a posteriori. Toda la gente que sabía lo que habría que hacer. Claro. Mucho. Mira, si ese a posteriori nos sirve para que no nos vuelva a pasar, démoslo por bien empleado. Quedémonos con eso. Quedémonos con eso. Que estemos más preparados para la próxima. Hasta la semana que viene. Gracias. Gracias. Gracias.